Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Hoy vamos a estar analizando ese maravilloso vestido, por cierto, de Kate Middleton en Wimbledon. Esto fue algo que evidentemente a todos nos abrió esas dudas de por qué habría escogido ese vestido una Kate Middleton que muchos aseguraban y decían, hombre, ha vuelto a ser quien es, ha vuelto a ser quien era. Pues bien, hay que tener en cuenta que ese vestido tiene mucho que ver, sobre todo cuando hablamos de un nuevo renacer o como se suele decir, vamos a indicar una nueva vida que dice que iría a tener. Sobre todo muchas veces, pues cuando una mujer quiere tener, como decimos, un nuevo comienzo, pues a veces o se corta el pelo o se pone un traje diferente que nos dice muchas cosas que ella está intentando decir con palabras, pero las utiliza en su vestimenta. Pero tengo que decir una cosa, está precioso el vestido, sí que es verdad que es un vestido que además ha encajado a la perfección con ese evento, pero nadie se fijó en una cosa muy importante que vamos a estar sacando en el vídeo de hoy. Quédate porque vas a alucinar con todo lo que se ha podido estar viendo sobre este vestido, que ni siquiera está medio abierto. Lo vamos a comparar también con los últimos vestidos que llevó y por qué nos está dando señales Kay Middleton. Atención porque, bueno, tenemos este vestido que es el vestido, como decimos, violeta. Para empezar, el violeta es un color que demuestra el inicio de algo nuevo. Esto es lo que comentan también los expertos. Habla de su valentía y su fortaleza. Lo vamos a estar comprobando en este vídeo de nuestros amigos, realeza con tiaras. Y cómo la gente también le aplaude precisamente por esos hechos. O sea, inconscientemente, al verla con ese tipo de vestido, ella nos muestra que está intentando empezar una nueva vida, una nueva etapa, sin tener que preocuparse por su marido o por, como dicen muchos, las acciones que se han llevado a cabo por su culpa. Vamos a verlo. Qué increíble ver a Kayte nuevamente en acción. Y no en cualquier evento, sino en la final de Wimbledon, uno de los torneos más emblemáticos del verano británico. Y eso, ¿por qué nos dice también mucho? Pues bien, Kayte Milton no escogió cualquier evento. Escogió una final con Carlos. Efectivamente, este es el tenista que gana la final de Wimbledon. Y esto demuestra que ella está tomando también el poder y las riendas de su nueva vida. Esto demuestra que su vestido, entre otras cosas, que esto muy poca gente se dio cuenta, donde además que fue tallado, ha sido tallado exclusivamente para ese evento, nos muestra efectivamente que ya lo han tenido que encajar a la perfección, porque efectivamente su cuerpo ya no es el que era. Como vemos, pues tiene el cuerpo más debilitado, tiene menos pecho, tiene, como digo, pues el cuerpo está, como digo, más encajado, como ese vestido tiene que estar más encajado a su estilo ahora mismo. Y evidentemente aquí vemos como Charlotte en todo momento está haciendo, no de hija, sino de ayudante al mismo tiempo, pero Kayte Milton no quiere tampoco perderse esa situación como madre. Esto también se ha hablado mucho, vamos a verlo. Las mangas cortas y una falda encascada en línea, vamos a verlo. En línea A, Kayte rindió un sutil homenaje a los colores oficiales del All England Club, entidad de la que es patrona desde 2016. Y como digo, esto es muy relevante porque como ella es patrona de este All England, aparte de, bueno, los colores rosa, los colores violeta demuestran fortaleza a la mujer. Pero esa caída encascada nos hace entender también que ella está tomando las riendas de su vida. Y ojo porque es muy interesante, ella, como vemos, lleva una especie de escote, un escote pero que no es escote como tal, mostrando también su pulcritud, su querer volver a empezar, pero siempre pensando en la familia, siempre siendo madre, no está buscando otro hombre. Eso es lo que también nos da señales por parte de su vestido. Es decir, que no busca una apertura para que se le vea el escote, es decir, que no está buscando un nuevo comienzo con un hombre, sino que esto es que se está armando de valor, que está saliendo, como decimos, de ese pozo que tenía. Bando el cargo de la reina Isabel. Todo un guiño de sofisticación y respeto al club. Y sobre todo también todo un guiño a decir, oye, mira, aquí estoy yo, y sobre todo que no me van a poner como si nada, ¿no? No me van a dejar tirada como si yo fuese aquí la última en discordia. Eso es lo que me encanta de Kate Middleton, ¿eh? También os digo, me gusta mucho que ella haya decidido romper con esa situación de, no, yo soy la segunda, ¿no? Aquí ha demostrado que ella también puede ser la primera en discordia y a mí me encanta esa situación, ¿eh? Además, sus complementos no se quedaron atrás. Un pequeño bolso de mano color canela, un par de brazaletes dorados rígidos y aretes colgantes a juego, completado... Es muy bonito porque sobre todo el juego que lleva con el bolsito, que es bastante pequeñito, ¿no? Lleva un bolso grande que pueda parecer eso una maleta, ¿no? Y sobre todo también el tema de la pulsera abierta, eso demuestra también que tiene, digamos, como una opción abrirse al mundo, ¿no? O sea, esto lo que está diciendo es que no está cerrada y que tiene los grilletes, como podemos comprobar en la mano, que no los tiene cerrados, dice, yo estoy libre, estoy atada, pero libre y me puedo ir cuando quiera, ¿no? Eso es lo que dice, sobre todo con esa pulsera que lleva a medio poner, eso es lo que dicen ese tipo de pulseras, ¿no? Yo tengo los grilletes puestos, tengo las esposas puestas, pero puedo escaparme en cualquier momento porque he abierto, ¿no? He abierto esas esposas para poder largarme. Es que, claramente, estos son cosas que ella las... Porque las está gritando a los cuatro vientos, quiere que la gente sepa que ha renacido. O sea, ella, de alguna manera, y eso me encanta de Kate Middleton, no teme, sobre todo, al, venga, voy a contarlo, voy a decirlo, no teme en ningún momento lo que le pueda venir, porque sabemos que es muy peligroso también por parte del propio William. Oye, sabemos, ¿no? Que dice William, ah, y es que ahora mismo William podría estar teniendo problemas, Kate Middleton, por haberse puesto en contra de su mujer, bueno, su mujer en contra de él prácticamente, no viceversa, no viceversa, pero su mujer en contra de él podría tener problemas ella, efectivamente, que también los podría tener, pero bueno, todo esto se ha ido viendo como Kate Middleton ha dicho, no tengo miedo y no pienso tenerlo, me encanta, ¿eh? Pero, ¿qué decir del broche que llevaba? Este no era cualquier adorno, era una especie de pajarita que representa su papel como patrocinadora del All England Club, una distinción que comparte con solo 375 miembros de este ex... O sea, que ella ya dice, ya le dice a todo el mundo, no os preocupéis porque yo seguiré protegiéndoos y yo seguiré estando con vosotros, me encanta de verdad, creo que ha estado muy acertada, y vosotras y vosotros, dejadlo en los comentarios y hacednoslo saber, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego amigas, os quiero.